La localidad vietnamita de Hailu, en la provincia de Vinh Phuc, en el centro del país, celebró su tradicional festival anual de peleas de búfalos de agua. Durante este festival, que se celebra en el 17º y 18º día del primer mes lunar, los bóvidos son incitados a combatir entre ellos en un espectáculo que reúne cada año a millares de aficionados. Eventos de este tipo siguen celebrándose en el país asiático a pesar de las protestas de los colectivos animalistas y de las medidas gubernamentales para tratar de poner freno a los festivales que exhiben crueldad contra los animales. Vietnam aprobó en diciembre de 2015 una ley que prohíbe todas las celebraciones donde se maltrate animales, una medida que cuenta con el respaldo de la mayor parte de la población pero que resulta difícil de aplicar en zonas rurales donde prima la tradición. Tras la aprobación de la norma han desaparecido algunas de las tradiciones más crueles, pero otras resisten con el beneplácito de las administraciones provinciales y locales, quienes en última instancia son los encargados de implementarla.